Bien, gracias. Estudio, bueno, seguimos en el IPM 142 con la décimo primer, la número 11, ¿no? Campaña abrigando la bandera en este año 2023. Las frazadas que se están armando acá y que se van a completar en los próximos días también, bueno, se van a entregar en el acto oficial del 9 de julio. La mayoría van a ir al hospital municipal de la ciudad y algunas, digamos, van a ser entregadas a familias que ya desde el estudio y del organismo municipal que tiene los datos a familias realmente necesitadas van a ser las que van a recibir estas frazadas hechas todas con cuadraditos de la misma medida. Bueno, nosotros vamos a hacer, bueno, a ver, vamos a hacer alguna notita más enseguida con algunos de los chicos, con los locales. Esta mañana, bueno, el Instituto Dante Alighieri, el ENSAC también estuvieron, estuvimos nosotros un ratito hasta en el comienzo del día, pero decidimos tratar de ampliar la cobertura en la tarde de hoy, ya que había números musicales y teníamos más tiempo nosotros para poder estar. Así que en un ratito vamos a volver cuando Rodrigo prepare o termine de conectar. Ahí vamos a estar junto con él y seguramente cerrar con alguno de los chicos o alguno de los docentes. Bueno, vamos a cerrar acá. Acá tenemos chicas que están aprendiendo recién a tejer. Se las ve como... Se las ve como... Ah, no, no, no son tan chicas, pero se las ve expertas. No, no, me confundí de lejos, vio que veo mal con los lentes. Pero, bueno, casi me daba no sé qué porque, digo, o digo, acá están las abuelas, por ahí, no sé, por ahí tampoco son abuelas. No somos abuelas, por supuesto, tengo 11 nietos, imagínate. Así que si tengo que aprender a tejer, a la fuerza. Pero todo bien, ¿eh? Hermoso, me encantan estas cosas. Ya fui a tejer a Córdoba, ahora vengo a coser acá. Estamos... Bueno, ¿y cómo es el... ¿Ustedes tienen alguna relación con cuáles de los colegios? ¿O han venido? No, nada, son vecinas que ayudan. Ah, mira qué lindo. Nosotros éramos que había algo acá para coser y vinimos. Y se sumaron. Nos suman, ¿eh? Sí. Sí, nos vamos. Así que están contentísimas. Contentísimas, me encanta ver la juventud, cómo se prenden esto. Está bueno que la juventud se prenda en estas cosas, porque siempre la gente es grande. Nos felicitamos. Yo tengo mi mamá de 87 años, estuvo yendo a la cooperativa. Recuerda que los viernes también. ¿Ustedes han ido también? Ahora vamos a empezar a ir a la cooperativa porque nos enteramos hoy. Así que vamos a ir a la cooperativa a tejer. Bueno, entonces el humo que... Cuando estábamos allá, veíamos que salía humo. Entonces, ¿son ustedes la del humo o así? Van tejiendo a mucha velocidad. Tejemos y cosemos a toda velocidad. ¿Querés agregar algo? No, 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 todo bien. Todo bien, todo bien. Hermosa, hermosa obra. Me encanta. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno, testimonios muy lindos, muy interesantes. Vecinas dijeron, allá vamos. La propuesta es muy clara y nos quedamos con el sonido original. Gracias. 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 Gracias.